Música Muy buenos días a todos, pues así damos inicio por acá con las primeras grabaciones del día de hoy El día de hoy por acá nos encontramos ya grabando en la casa de los cargueros de San Mateo Apóstol Por acá en la casa del señor Rafael Campos Ramos y su señor esposa Hermelinda Ángeles Morales Ya que ellos son por acá los cargueros, ya que el día de hoy estarán yendo por ahí en Cherán, Uchacán A hacer el intercambio y ya por acá se encuentran ya preparando la comida que se estará llevando por allá Y ya por acá las terungis, los acompañantes ya por aquí ya se encuentran ya ayudando a preparar lo que es la comida También por acá ya están preparando, ¿qué va a ser? ¿tapado o berra? Tapado Ya por acá también en este momento ya están preparando por acá el rico tapado También por ahí ya están preparando las arroceras de arroz Que por ahí se les estará ofreciendo a las personas, a las terungis También por acá vemos que ya están achacando los frijoles por acá las muchachas Gracias por acá vemos que están picando las cebollas también por ahí ya el cilantro y ya por ahí también ya están cortando los limones que por ahí se estará poniendo con con el rico tapado de res que por acá están preparando en la casa de los cargueros de san mateo apóstol el señor rafael campos señor esposa maria ángeles morales y 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 estas tinas por acá que se le está trayendo a los cargueros de san mateo apostol se ocupan durante un año este se ocupan para preparar la comida durante todo un año que se estará llevando por acá estará realizando la fiesta de san mateo y estas tiendas se estarán ocupando para entonces bueno pues también por acá así de bonito luce san mateo apóstol por acá en la casa de los cargueros rafael campos y su señor esposa maria ángeles morales por acá la imagen de san mateo el santo patronos san mateo apóstol por aquí en la casa de la familia campos morales también ya por acá vemos ya a familiares por ahí de los cargueros ven a ver por acá unos saludos si quieren mandar unos saludos para los cargueros para mi hermana irmelinda para mi amigo rafael mi hermana francisca mi hermana marisela para mi colega destino y para mi amigo toyo con los preparativos lo que se va a llevar a cabo el día de hoy ya más adelante todo saludos ya por acá se encuentra también ya más familiares por acá también ya el papá del carguero por aquí ya se encuentra también presente también por aquí se encuentra presente el hermano de la carguera bueno ven a ver por acá el papá del carguero unos saludos si quieran mandar pues pasa el rato que nos echamos otra una camomita cuando menos ese corriente de la corona también por acá también por acá se encuentra ya presente el hermano de la carguera por acá unos saludos si quieran mandar buenos saludos a mi amigo rafael rampos a mi hermana A mi linda Ángel Morales, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis hermanas, a mis cuñados que se encuentran en los Estados Unidos, en California, a mis tíos, a mis tías que radican en Morse, en Tennessee, y pues aquí estamos acompañando a mi hermana. Bueno pues también por acá ya vemos que ya se va juntando más gente, también por allá están armando el sonido, ya que el día de hoy estará amenizando por ahí el grupo Explosión Norteña de Nurio, Michoacán, y ellos son los que estarán por acá alternando esta fiesta. Gracias. 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 Saludos a mi mamá y a mi papá que se encuentran en Salinas California y a mis hermanos y a mis hermanas y también a mi tía y mi tío que están en Salinas California. Gracias. 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 Saludos para Eduardo Cano. Saludos para todos los que están viendo esta transmisión. Por acá vemos que van llegando más acompañantes por acá. a traer por acá las tinas que se estarán ocupando durante toda la fiesta de San Mateo Apóstol. Gracias. 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 Saludos también para mi tío Jesús Vargas. Él también está viendo la transmisión. también están dos para Ross y Rodríguez que también está viendo la transmisión saludos para la carguera Marisol Ángeles Morales que lo está viendo desde Sardinas, California ya que ahí es la carguera, por acá se encuentra ya todos sus acompañantes, sus papás, sus hijos ya por acá se encuentran ya, presentes, sus hermanos saludos para Julio Flores Número, así es Raíl, nos vemos nuevamente por acá en Cherami, Chacán grabando la boda, ya casi se aproxima nuevamente por ahí para visitar nuevamente a Cherami, Cherami, para grabar la boda. Miren nomás, por acá ya vemos que también ya se le está ofreciendo una rica comida por acá a las personas que van también, en igual también por acá la gente de Cherami también por acá se le está ofreciendo a toda la gente, por acá se acerca a este lugar, por acá también se le ofrece una comida. Saludos para toda la familia Campo Ramos que se encuentra en Salinas. También por ahí se está llevando también por acá en Cherami lo que es por ahí la música clásica, por ahí este, banda este, creo que es Tata Lázaro de Cherami, de Nurió, Michoacán, Tata Lázaro que está por ahí también tocando en la música clásica y por acá creo que es otra música sinfónica que también está tocando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La gente que está viendo esta transmisión Así se está llevando por acá este ambiente Por acá en Cherán Con la gente de Agüira De Agüira que vino por acá A hacer lo que es el intercambio ¡Suscríbete al canal! También por acá presentes También los tíos de Agüira Son los tíos de Agüira También aquí son todos Yo soy el padrino de la carguera Es mi hija O no se quiera mandarle por ahí No, sí Sí, ya nos encontramos aquí en Cherán Con todos los acompañantes Y nos da las gracias Que nos siguen hasta estos rumos Estos rumos para hacer Un intercambio, un convivio Así con toda Toda la confianza de la familia Ángel Campos Ángel Y por ahí Todo La gente Que viene de Agüira Toda la gente Que viene por Su voluntad Tiene el gusto De seguir aquí Y por qué no También estén los Encabezas Todo Todo el año Todo el Todos los cargos Todas las mientas Incluso Los cabrinos Juan Morales Hernández Es el templo De ahí De Agüira Templo De Saboteo De Celestino Martínez Alonso Ahí Este Este Señor Lo aquí Aquí Es una figura Muy importante Para Ahí Para Nuestra religión Católica Señora De Camita Que por ahí Este Señora De Camita Este Por ahí La gente Pues que Toma su tiempo Y Y Pierde así El tiempo Para Seguirnos En esta fiesta En este año Este 2024 Para entregar El 2025 Aquí Este Se acostumbra A venir A hacer El intercambio Algo De Refrigerio Y ya Los Habíamos Esperando Allí En la Huira Allí En la Casa De Los Cargueros De Rafael Campos Y Allí Mi Jada Hermelinda Ángel Morales Y Este Aquí Estamos Sus Padrinos Yo Este Encarnación Morales Damián Mi Señora María Cristina Gran Bautista Mi Juan Jair Ana Cristina Y Así Este Los Nietos Lalo Nayeli Que Está Aquí También Conmigo También Los Sobrinos Que Es Juan Ángel Morales José Toda La Juventud De Aguirán Y Por Las Señoras Cocineras Que Son Parte De Allí De Este Bonito Grupo Del Nuevo Carguero Del 2024 2025 Le Agradecemos De Todo Corazón Le Damos Gracias Por Perder Este Este Bonito Espacio Para Nosotros Y Por Que No Para El Santo Patrono De Nosotros Que Es San Mateo El Apóstol San Mateo De Aguirre Municipio De Paracho Y Aquí Nos Encontramos En Cherán La Fiesta De San Francisco De Asís Que Esto Lo Hacen Año Con Año Y De Aquí Este Estaríamos Invitando A Toda La Gente Que Guste Seguirnos Ahí Estaríamos Este Ofreciendo Algo De Música Ahí En La Casa De Los Cargueros De Rafael Campos Y Hermelinda Ángel Morales Y Aquí Como Le Doy Las Gracias Soy El Padrino De Estos Cargueros Gracias Y Provecho Sigan Disfrutando Y No Los Dejamos Pienso Que Por Ahí Les Seguimos Comentando Gracias Muchachos Por Por Dignos Unas Palabras Gracias Gracias Esos Esos momentos Por Acá Se está Llevando Lo Que Es Ya Por Acá El Momento Del Refrigerio Que Se Le Está Ofreciendo Por Acá A La Gente A Los Acompañantes No Tanto Como De Acuera También A Gente De Cherán Por Acá También Se Está Ofreciendo Un Refrigerio Una Comida Que Por Acá Se Le Está Ofreciendo Por Parte De Los Carrieros De San Mateo Apóstol El Señor Rafael Campos Y Su Señora Esposa Hermelinda Ángeles Morales Amos Amos Gracias por ver el video. No, yo ando acá por parte de, yo ando, yo vengo de afuera, yo ando con estos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salinas. California. Saludos para toda la gente que está viendo esta transmisión. Por acá nos encontramos en Cherán, Michoacán. Se está llevando a cabo el intercambio por acá. Los cargueros de San Mateo. Los cargueros de San Mateo. Los barato de San Mateo. Los barato de este compañero. Los barato de San Mateo. Los barato. Mato de完成. Un saludo. Un saludo de baixa descentes de la Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Adelante el coreano, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi ángel amaneció Y si llegas en un San Pedro Y si llegas en un San Juan Y vete a saludar Con la cocina del cielo Y si llegas en súper mil marejar con el sol Mira en los Buenos Días Acostar a la ciudad Ojas, libres y flores Los que ya voy a adornar Hoy por señal de tu santo Te venimos a cantar Nos arrancamos con un guapañito por ahí Para la ropa que quiere bailar Rando viejo, y si Con los bonitos guapaños Para el... Y sabes que bonito evento Para ese bonito de otra rosita guapañera Siempre tanto mi corazón, mi copo bueno Se tiene bonito Y si, 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 si Se tiene quebrar Si, 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 si Czy si, 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 si baje ¡Gracias! 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 a San Mateo Apóstol, claro que sí, nosotros continuamos y avanzamos con más, con más temitas para que sigan bailando y se llama Lucecita Viejo, ahora dice. Lucecita Viejo, ahora dice. Lucecita Viejo, ahora dice. Lucecita Viejo, ahora dice. No te dejan ni lea Y la mucicilla Y la mucicilla ni lea No te dejan ni lea Por mi piel es el que me muere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi compañero Joaquín Si llame que soy conejo Fíjame bonito Chulada, chulada papá Fíjame bonito, bonito Mi compañero Fíjame bonito Fíjame meter Habajo el bolíquil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor igual a ver delicia, una colorada Un amor igual a ver delicia, una colorada Llegamos a nuestra revistia, no vas a pasar ni venir con ella Y vamos a parar mis tierras, a pasar en la piel, por ahora Uy, que buena anda loca, y de ropa para la boca Uy, que se sube al palo, y de que ya se subió Uy, que se vete al medio, y de que ya se vendió Chulada, 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 compadre Y ese no No pasa ya, vale, 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 compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! por allá, para el dirigado Pepe, por ahí Alias, para Romaldo, Alias el Pepe, también para El Pachón, claro, por allá, para toda su familia, que radica por ahí en el estado de California, en la Unión Americana. A ver, mi compadre. De parte de su suegro, de parte de su suegro, claro. Vale, tenemos saludo para los cargueros, especialmente para Rafael Campos, Campos Ramos, y para su esposa Hermelita, Ángel Morales, y para toda su familia, compadre, que son los próximos cargueros, de la fiesta de San Mateo, compadre, los principales, compadre, órale, ahí están los saludos. Ahora venimos, para ustedes, dicen así. Chupelado, compadre, y que lo vayan a los cargueros, compadre, ¿dónde están los cargueros? Ahí. Chupelado, chupelado, chupelad, ¿as tú? Chupelado, chupelad, revéz, Chupelad. Chupelad, chupelad, ván yав goddessa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!